San Juan, ¿cómo estás Sebastián, Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35.1? ¡Sonda Noticias te saludan! ¿Qué tal? Buen día Vanessa, muchas gracias por el llamado y buen día también a la audiencia. Bien, bueno, muchas gracias Sebastián por la atención. Bueno, contanos un poco cómo recibió la familia del Poder Judicial, perdón, este anuncio de viviendas. Bueno, la verdad que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con este proyecto. Obviamente dependíamos también del anuncio del gobernador, pero venimos hace tiempo trabajando con esto, desde hace más de tres años, donde nosotros venimos realizando reuniones. Entonces, primero analizamos la cantidad de familias que necesitaban, que tenían una necesidad de este tipo. Y bueno, después salió la posibilidad de hacer esta operatoria. Se hicieron asambleas debidamente comunicadas por edictos y un montón de cuestiones donde se aprobaron reglamentos. Y todo lo que hay que hacer para cumplir con cada uno de los pasos que impone el IPV para esto. Así que el anuncio de ayer fue realmente tomado con mucha alegría, justamente por todo ese trabajo y por sobre todo por ver plasmada la felicidad que significa para nuestros compañeros y compañeras el poder acceder a una vivienda digna y con las facilidades que da el IPV. La verdad que estamos muy contentos, sobre todo porque se ha podido hacer en San Juan, en esta provincia, en un contexto mundial y nacional bastante complicado. Pero bueno, San Juan tiene la administración que le impone también el señor gobernador y nosotros también desde los sindicales con el apoyo total de la CGT. Así que la verdad que muy agradecido de todas las personas que han podido hacer esto realidad. Así que es mucha gente la que trabaja porque por ahí no se tiene en cuenta y hay mucha gente que detrás de esto ha trabajado muchísimo para que esto se pueda lograr. Sebastián, me parece que es muy pronto todavía o ya tienen más o menos ubicada la zona donde van a estar construidas estas viviendas. Bueno, ya está ubicada la zona. Es en la intersección de calle Telebrini y República del Líbano. Estoy cerca del camping de UDAP para que se entienda y se ubique la audiencia. Nosotros estamos muy avanzados con los papeles y con toda la cuestión de expedientes en el IPV y bueno, faltaría que cuando se disponga por las autoridades comenzar con la construcción. Así que la verdad que por eso digo, venimos hace tiempo trabajando con esto y bueno, estamos muy contentos de que hayamos podido avanzar a dar este gran paso, ¿no? 70 años de historia tiene la Unión Judicial y es la primera vez que se puede hacer una operatoria de este tipo, ¿no? ¿Cuántas viviendas les tocan a ustedes en este barrio, Sebastián? Nada, el barrio de 171 viviendas y la distribución se ha hecho en forma equitativa junto con el sindicato de APEL, con Sergio Peralta, todo ha sido en un marco democrático y en la dirección de la división de los terrenos sin muros ni medianeras, digamos, entre un poder y el otro, entre un sindicato y el otro, sino que siempre buscando que las ubicaciones que los empleados tengan, tanto de los 12 sectores, como los judiciales, como los legislativos, tengan las mismas oportunidades, las mismas zonas, los mismos accesos y que tengan, bueno, esa cuestión democrática que nosotros venimos mostrando en nuestra gestión, ¿no? ¿Los requisitos que van a tener que cumplir le van a tener prioridad a los que tengan cargas de familia, más hijos, menos hijos? ¿Cómo va a ser el... Claro, todos esos trámites nosotros ya los hemos realizado en las distintas etapas de este proyecto, la primera, digamos, que se establece en prioridad, es establecido por reglamentos aprobados por la Asamblea en el sindicato, donde el afiliado con... Obviamente que el grupo familiar y las personas con algún tipo de discapacidad tienen cierta prioridad, obviamente que es la que asigna la ley, en el caso de las personas con discapacidad. En lo demás, nosotros hemos hecho una distinción entre los afiliados que llevan más antigüedad y en lo que llevan menos antigüedad, porque nosotros tenemos un cambio generacional dentro del Poder Judicial y, bueno, hemos respetado también la antigüedad de las personas que tenían esa necesidad en la antigüedad de afiliación al sindicato. Luego de cumplir con esas prioridades han ido entrando los demás afiliados, ¿no? Y, bueno, la verdad que hemos podido cumplir con la necesidad, obviamente que todavía hay gente que necesita y que vamos a seguir trabajando para el futuro y para ver cómo solucionamos lo de los demás. Esto lamentablemente tiene un grupo y es limitado y, bueno, y vamos cumpliendo de acuerdo a las prioridades y a los plazos que hemos dado para la inscripción, ¿no? Porque todo eso ha tenido plazos. Bien. Sebastián, ¿qué porcentaje más o menos van a tratar de cubrir con estas viviendas familias que le hacen falta en la casa propia, más o menos? Bueno, nosotros dentro del Poder Judicial tenemos cerca de 500 afiliados. Nosotros ahora estamos viendo que con la noticia nosotros venimos comunicando estas situaciones hace tiempo, como te digo, desde que empezamos a trabajar hemos hecho encuestas, hemos hecho reuniones y todo para que la gente se sume. Obviamente hay gente que no es afiliada, que, bueno, que se ha enterado ahora de la noticia y nos está planteando su situación de necesidad y, bueno, vamos a seguir trabajando en esto. O sea, la verdad que es algo que en lo que nunca se puede cumplir al 100%, así que lo que podemos hacer es seguir trabajando para ir cubriendo los que faltan, ¿no? Claro. Un poquito. Sí, al ver este avance es como que más personas de allí del Poder Judicial se enganchan, digamos. Se entusiasman en la idea de poder concretar el sueño de la casa propia, ¿no? Sobre todo en que esto tiene que ser un trabajo colectivo y que necesariamente implica, obviamente, la afiliación, porque es un trabajo que se hace dentro del sindicato y por gestiones del sindicato, pero que siempre necesita el apoyo de los trabajadores y las trabajadoras, perdón. No solo en un beneficio directo como sería conseguir el sueño de la casa propia, sino también en todo el trabajo sindical que nosotros mismos hacemos y la política sindical que aplicamos. Nosotros la defensa de los derechos colectivos la hacemos siempre sin importar si son afiliados o no afiliados y si alguna vez conseguimos que hemos conseguido muchos logros gremiales que han sido para todos los trabajadores del sector. Así que, en principio, eso y ojalá que sirva para que más gente se sume, más gente confíe y nos ayude en este trabajo, porque la verdad que es mucho y cada vez más. Así que, gracias a Dios, nosotros podemos seguir trabajando y estamos cumpliendo con nuestro rol. Bueno, Sebastián, ¿tienen fecha más o menos de comienzo de obra o todavía está por verse? Bueno, como te decía recién, estamos muy avanzados con el proyecto dentro del IPB. Quedan solamente los pasos de la asignación de los recursos a la empresa para que empiece a construir. Así que, ojalá que pronto esté ese paso cumplido y ya empecemos a ver concretada la obra y la construcción. Así que, bueno, esperamos que eso sea... Obviamente todo tiene sus tiempos, pero creemos y tenemos fe que va a ser pronto y que se va a empezar a construir. Sebastián, aprovecho para consultarte, ¿cómo está ahora el personal del Poder Judicial trabajando en el marco de esta pandemia? ¿Ya están en funciones, digamos, salvo aquel personal que no puede desempeñar tareas, están trabajando un 100% todos los juzgados? ¿Cómo está el tema por allí? El trabajo se está cumpliendo en cuanto a los plazos y a las disposiciones de la Corte, se está cumpliendo en todos los fueros, en todos los fueros, sin distinción. Pero, bueno, obviamente con personal reducido, porque están dentro del grupo de riesgo, o porque son mayores de 60 años. Y, bueno, se está trabajando con miedo, porque, bueno, es latente y la pandemia nos marca esto. El riesgo ahora en San Juan es más inminente que en otras oportunidades. Hemos tenido algunos compañeros contagiados, el último ha sido en el departamento de Pocito. Y, obviamente, la gente tiene miedo de contagiarse, pero, bueno, se está cumpliendo. Y en Pocito, este compañero ya estaba aislado con los primeros síntomas, y los demás compañeros y compañeras no han dado negativo en el test rápido, por lo tanto, bueno, se sigue trabajando. A contrario de lo que muchos piensan, porque por ahí creen que los empleados judiciales no trabajamos. Pero, bueno, estamos trabajando y estamos cumpliendo con nuestra labor, en condiciones también que implican que los pocos empleados que están trabajando, o con los juzgados que están reducidos en su personal estén haciendo el máximo esfuerzo para cubrir con las necesidades y con el dispendio jurisdiccional que se implica, ¿no? Claro. Sé que por ahí es un poco, digamos, adelantarse en el tiempo, pero por las características de este año, ¿ustedes han estado evaluando si debería modificarse, por ejemplo, la Feria Judicial de principios del 2021? Y, mirá, la Feria Judicial de enero debe ser entendida más como vacaciones, es la etapa que nosotros tenemos de vacaciones. Nosotros ya lo hemos dicho en algunas oportunidades, nosotros se habla de la Feria de Julio sin distinguirla de la Feria de enero, pero, en definitiva, la Feria de Julio es para trabajo interno, que muchas veces, en épocas normales, los distintos organismos del Poder Judicial van adelantando el trabajo administrativo que es para lo que fue creada la Feria de Julio, ¿sí? Trabajo de archivo de expedientes, de orden de mesa de entrada, de orden de documentación, un montón de cosas que en épocas normales, por ahí los empleados se ponían de acuerdo, iban a trabajar en la tarde o se quedaban una hora de corrido por día e iban sacando ese trabajo antes de la Feria y, bueno, si no había dentro del trabajo esa necesidad de que fueran a trabajarse, de alguna manera se les permitía no asistir. Pero la Feria de enero es la Feria que, por norma, nos corresponde como vacaciones. Entonces, entendemos que ahí no se podría modificar, no tendríamos que tener la Feria, salvo alguna cuestión de fuerza mayor, que, bueno, que dispondrá la Corte y que nosotros evaluaremos en su caso si corresponde que el sindicato se oponga o no. Pero, en definitiva, la Feria de enero son vacaciones y tienen que respetarse. Bien. Bueno, Sebastián, te agradecemos la comunicación con Diario 35 aquí en Sonda Noticias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengas un excelente día, Sebastián. Gracias. Sebastián López de la Unión Judicial de San Juan, hablando de esta buena noticia para el sector con esta futura construcción de viviendas y, además, bueno, de la situación en el Poder Judicial respecto a la pandemia que, como él lo dijo, hubo varios casos que debieron por allí testear a todo el personal o cerrar hasta desinfectar.